¡Señoras! ¡Señores! ¡Buen cine! ¡Pero qué bien quedó! ¡Pero qué redondita! Por favor, si es que yo la había repetido igual. Un poquito más corta, eso sí. No. No, es que es el 30 aniversario de los premios Goya. Hay que hacer algo grande. Hay que pegar un pelotazo. No, no quiero repetir. A ver qué hay por aquí. ¿Me sigues diciendo, mi amor? Si es que se ha hecho ya de todo, pero... Yo es que tengo que hacer algo diferente. Aunque sea el ridículo. Ah, que también se ha hecho. Y muy bien hecho, ¿eh? Eso es insuperable. Si es un libro de misetas.